Cuando la veo a Paula Almerares y la veo tan joven, me pregunto ¿Qué edad tenés, Paula? Aunque esto no se debe a preguntar a una mujer 24 años tengo ¿24? ¿Todo esto? Sí, la verdad que a partir de los 19 empecé Sí, bastante, la verdad que bastante Pero estudié mucho para poder hacer esto ¿Cómo se llega a ser una soprano? Estudiando ¿Desde qué edad? Bueno, yo empecé a eso de los 15 años, más o menos Pero es un trabajo muy duro Donde una vez se está arriba del escenario y la gente dice Ay, pero qué fácil que sale Pero no es tan fácil, hay que estudiar mucho Donde uno requiere manejar una respiración Con diafragma, laringe, un montón de cosas Educar el músculo, porque las cuerdas son un músculo Superar los nervios, superar el estrés Que cada vez es mayor, porque cuanto más lo conocen Es como la gente más pide Estar siempre 10 Porque esto no es como en la escuela Que si uno se saca un 7 a prueba Bueno, bastantes cosas Que hay que tener una tranquilidad mental Física Un equilibrio Para que todo salga bien Porque la voz es un estado de ánimo Si uno está medio bajoneado, como se dice Bueno, por ahí las cosas no salen tan bien Porque el instrumento lo tenemos dentro Y los estados de ánimo repercuten sobre la voz ¿Te acompañó tu familia en esto? Muchísimo, porque bueno Tengo la suerte de tener familia de músicos Y siempre me apoyaron Nunca me obligaron a hacer música Yo sabía que algo tenía dentro mío Que lo tenía que expresar Pero en todo momento me apoyaron Me dijeron lo bueno y lo malo ¿Y qué es lo bueno y qué es lo malo? Lo bueno es poder hacer música No van a gloriarse Con todas estas cosas que de repente pasen Con super aplausos O tanta prensa y ese tipo de cosas O sea, mantener el lugar Por respeto a la música Y lo malo es Todas las presiones que pueden llegar a haber Dentro del ambiente Que mis padres me la comentaron Pero hasta que uno no las vive en carne propia O hasta que uno no se da la cabeza Como si dice contra la pared No sabe cómo son Es un ambiente muy difícil Como todo lo artístico Y hay que saber aislarse Hay que cumplir en el teatro Con lo que hay que hacer Y después irse No hay que hacer bar Como dije ¿Cuándo te casaste, Paula? Me casé hace... Van a ser tres años Con Rubén Martínez Vamos a aprovechar a presentarlo Ya que está acá acompañado ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes En realidad el programa Va a las 20 Así que puedes ir entre buenas tardes Y buenas noches Queda exactamente igual Ella decía que su familia La ayudó mucho ¿Vos la ayudaste? Creo que sí Creo que Nos ayudamos mutuamente Desde el momento que nos conocimos Que nos conocimos cantando Haciendo dúos Y bueno Y luego nos empezamos a A apoyar mutuamente A aconsejar mutuamente A apuntalar Y sobre todo en los sentimientos ¿No es cierto? Y yo creo que es La pareja se forma así En el apoyo Entre uno y otro Por lo menos Nosotros no tenemos competencia Sino que bueno Lo vemos Los logros de cada uno Los vemos Lo tomamos con felicidad ¿No? Y Gracias a Dios Bueno Los dos Estamos en carrera Hacemos lo mejor que podemos Tratamos de hacer música Y bueno Cuando lo hacemos juntos Es muy gratificante O sea Como esta oportunidad Que se nos da ahora Para hacer un concierto juntos ¿No? Y cantando Romeo y Julieta Y otras cosas más Bueno Hablemos de eso Paula Entonces contame Cómo es este próximo concierto Lo que van a cantar Y esto de estar Una vez más juntos Porque se supone Que estuvieron juntos Cuando se conocieron Y Y el hecho de De ver cuántas veces Pueden encontrarse Ustedes arriba de un escenario Bueno Este concierto Bueno Nosotros lo hicimos varias veces Esto en La Plata Porque bueno Dicho sea de paso Somos platenses Entonces Toda nuestra Carrera Digamos La empezamos En el Teatro Argentino de La Plata Este Pero es la primera vez Que el público de acá De Buenos Aires Nos ve a los dos Actuando en este En este concierto Así que tenemos muchas expectativas Y bueno Y mostrarles lo mejor Lo mejor de lo nuestro Y que se sientan Confortados Escuchando un poco de música Eso es todo Contame Cómo va a ser el concierto Qué piezas lo integran Vamos a ser franceses Romero y Julieta Italianos Pasan Puccini Donizetti Bellini Bueno En fin Un poco de todo La primera parte Es exclusivamente Arias y Duos De Romero y Julieta Después hacemos Un poco más de mezclas Digamos Pero pienso Que les va a gustar mucho Hemos hablado Y he visto además En los currículos De ambos Concursos Ganados Y demás Contame algo de eso Bueno Mi carrera comienza Digamos En el 89 En Buenos Aires Ganando el primer concurso Argentino de Música Organizado por la Fundación Banco Mayo Y bueno Gracias a eso Salí al exterior A cantar a Venezuela Puerto Rico Canadá Estados Unidos ¿Qué edad tendrás Rubén? 32 Este Y luego Bueno Vinieron otros concursos Como el concurso de Sudáfrica Que Bueno Me nombraron el mejor cantante del año Y gané Primeros premios En Dos o tres categorías O sea que Los dos tuvieron Título de mejor cantante del año La crítica nacional Me dio ese premio En el 93 Después de mi actuación Con los cuentos de Hoffman Con Alfredo Krauss Y a él en Sudáfrica A mí en Sudáfrica Igual los críticos me quieren Pero Este Y luego Bueno Vino el concurso Pavarotti Me empecé a representar El país En Tres o cuatro concursos Digamos Y salí varias veces A representar Al país Creo que bien En En el exterior ¿No? En Viena Junto con Paula En el Pavarotti En el Placido Domingo Ahora este año Y en Sudáfrica también Paula ¿Tienen proyectos juntos ¿Tienen proyectos juntos O separados Para el futuro inmediato? Por lo pronto Sí Tenemos proyectos Nos vamos en septiembre A Pittsburgh A Estados Unidos Y después En el 95 Al principio de año A Europa Este Y bueno Juntos Bueno Yo voy con trabajo Y bueno Rubén también tiene Algunas cosas pendientes Allá Bueno A ver un poco A ver qué pasa afuera Por lo pronto Ya nos conocen Un poco más Por los concursos Afuera Pero bueno Ahora a trabajar ¿Y qué pasa afuera? ¿Se trabaja Como acá? ¿Se trabaja Diferente? ¿Se trabaja Profesionalmente ¿Cómo es? Afuera Es otra cosa ¿Qué quiere decir Es otra cosa? Se trabaja un poco De repente más fuerte Se trabaja más fuerte Porque Primero que hay más teatros Entonces uno puede Trabajar Con mayor continuidad Y segundo Que bueno Cuando es contratado Para hacer una ópera Generalmente Disponen Aproximadamente Entre 20 días Y un mes Con ensayos previos Que uno está Solamente para Cantar en ese lugar ¿No es cierto? Para tal ópera ¿Aquí se ensaya menos? No, no No sé si se ensaya menos Se ensaya de otra manera Quizás La gente Los cantantes Que vienen del exterior Venen con un poco menos de tiempo Quizás 15 días 20 Esforzo y compromiso ¿Cierto? Pero Y según los cantantes A veces Si son de más renombre Vienen con una semana El placer de domingo A veces viene con 5 días Se ensaya O menos Viene para la función Tantas veces Pero Este Para los cantantes jóvenes Generalmente contratan Con 20 días 30 para ensayos previos Según la ópera también ¿No? Según si es una ópera De repertorio Como la Traviata Generalmente se conoce más Pero si son óperas Este Que no son de repertorio Por ejemplo O Lucrecia Borgia O autores contemporáneos Que no se conocen Entonces con mucho más antelación Se empiezan los ensayos Escénicos Y musicales Hablemos de De preferencias Paula ¿Quién Quién es tu Tu ídolo O ídolá Si cabe la palabra Que tal ahora se usa En el En el canto Como soprano O como cantante A lo mejor es metro A lo mejor Bueno En realidad Gustarme me gusta a todos Porque O sea Al saber uno El esfuerzo Que es estar arriba De un escenario Todo lo que implica Poder llegar ahí Es como que Cuando uno ve a los demás A los grandes Dice bueno Es tan meritorio Todo eso Que son todos muy buenos Este Bueno Alguno podrá gustarme Más que otro Pero es Es el El esfuerzo De estar ahí Ya Yo lo comprendo Desde artista Entonces Me gustan todos De repente Bueno Si vamos a destacar a alguien Bueno Mirella Freni Montserrat Caballé Y de antiguos Bueno Tebald y Calas Bueno Son grandes ¿No? Scoto Bueno De todos se aprende Mucho Y además Tengo mucho Que aprender todavía Así que Son demasiado grandes ¿Se ha cambiado el estilo? ¿Se ha cambiado la técnica? ¿Se ha modificado algo Desde una Calas Por ejemplo A las Sopranos actuales? Se ha evolucionado Se ha evolucionado mucho En el sentido de que Bueno Por ahí en otras épocas La orquestación Era menos densa El número de 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 músicos Este Por ejemplo En la época de Mozart De repente Las de la afinación Eran Medio tono más abajo O sea Un montón de cosas Ahora las orquestas Son más densas Más grandes O sea Se busca más El sonido Más Brillante Más Aperto Macuperto Como dicen los cantantes Este Pero bueno Es otra exigencia ¿No? Por supuesto Este No tomando como señal El Teatro Colón Porque es uno de los teatros Más grandes del mundo Y cantar en el Teatro Colón Realmente Es muy difícil Es muy difícil Donde hay que llenar Todo eso Sin forzar Este Junto con el Colón ¿Cuáles son los otros teatros Más difíciles que hay? Bueno Yo pienso Este Bueno El Metropolitan El Bolshoi Son teatros muy grandes Donde se requiere tener una muy buena técnica No una voz grande Una muy buena técnica para que se escuche Y elegir bien el repertorio Exacto Elegir muy bien el repertorio Yo creo que Si uno elige bien el repertorio Cantar en teatros grandes no es difícil Ahora Si el repertorio no está bien elegido Empiezan los problemas ¡Adiós! 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 En otro momento aprendí de Krauss En otro momento aprendí de Plácido En otro de carreras Últimamente estoy aprendiendo mucho de Franco Corelli Y bueno, también me gusta escucharlo a Caruso Pero yo creo que no tenemos, nos gusta escuchar a todos En algunas cosas Shigli me parece insuperable O Tito Esquipa en algunas cosas El cantista hace fantástico Bueno, de todo se aprende Y bueno, después uno agarra un poquito de todo Si hace, trata de hacerlo de uno, ¿no? Puede, trata de meterlo adentro de uno De buscar la personalidad, exactamente Rubén, ¿algún personaje que te gustaría encarnar en el futuro? Uno de los personajes que más me gusta es el de La Boheme Que gracias a Dios lo pude cantar ¿Rodolfo? El Rodolfo, sí, lo pude cantar en el Teatro Argentino de La Plata Y ahora en Santiago de Chile Hace muy poquito tiempo volví de hacer unas funciones En el Teatro Municipal Pero ya lo hiciste, yo me refiero a uno que... Ese es uno de los roles que más me gusta Y el otro rol que nos gusta con Paula es Romeo y Julieta El Romeo me gustaría hacerlo Bueno, si pudiera hacerlo con Paula sería fantástico Pero me gustaría hacer el Romeo Es un rol de un personaje joven, lírico, con mucho romanticismo Y creo que a mí me gustan, me gustan los roles franceses Y los roles, no... Digamos, los roles románticos O sea, la música francesa tiene muchos de esos roles románticos Y me gusta ese tipo de rol porque creo que mi voz En Mozart, sí Pero mi voz se adecua a ellos, ¿no? Al tipo de Belcanto, Mozart y románticos Hasta cierto lirismo, ¿no? Ah, Paula... Perdón... Sí, no, está bien, está bien Y Paula, ¿y a vos te gustaría lo mismo? Julieta también en el papel ¿Y alguna otra? Sí, me gustaría Julieta y además que se hace realidad Que eso es lo que más feliz me pone en el 96 La hago acá en el Teatro Colón La Julieta ¿Y alguna otra cosa? No, ya está bien Ya está bien No, no, no... ¿Qué más puedo pedir? No, ya está bien Está muy bien Se van dando... Creo que las cosas se van dando de a poco A través del tiempo nos van ofreciendo títulos Que a veces uno no los tiene en mente Pero después cuando lo empieza a estudiar Dice, qué lindo, qué lindo que es esto Por ejemplo, el Isirda Amore Al principio uno dice, no Pero cuando lo empieza a estudiar dice, qué lindo rol Qué romántico o qué inocente Y ahí empieza a gustar los roles